Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor El amor es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Ese deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormidas Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Yo me duermo Yo me duermo contigo Yo me duermo contigo Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Yo me duermo contigo Más luego despierto Si me dejas ahora No seré capaz De sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma A depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz De volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Solo a ti Eres tú Solo a ti Si me dejas ahora Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca Lavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Quien me puede ayudar o me condena Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú No dejó No dejabas de mirar Esa noche Dura amiga Hay que ver Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a ti Que vuelve a ti Eres tú Eres tú Eres tú Me sentí desengañado Solo me dio Solo me dio frío Por favor Por favor Dura amiga Dura amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a ti 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 Y no toma Babilano Paloma Pobre tonto Ingenio charlatán Es mi paloma Por querer ser Navidad Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte te deseo Vamos a decirnos la verdad Tu te aprovechas de mi y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Ven en eso abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo Que en lugar de hacerte daño te protejo Vamos a decirnos la verdad Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tu me tratas como quieres Porque yo soy preso De la cárcel de la cárcel de tus besos Preso de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Ven en eso abrazando tus cadenas Abrazando tus cadenas Ven en eso abrazando tus cadenas A lo que llamas amor Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor Por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera Un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera Un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Mi felicidad Espera Un poco Un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera Espera No entendería No entendería mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito Un poquito más Para llevarte Para llevarte Mi felicidad Espera Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Espera Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Anda y ve Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías Conmigo Pero no dudó Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Y dudo Que te pase Te veo nerviosa Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías Conmigo Conmigo Pero no dudó Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas Y aquellas cosas No podrán volver En el aire Y es que lo dudo Y es que lo dudo Y es que lo dudo Volabas en caballo blanco Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Me has llorado Con un beso Y no me alegro Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos Juntos a vivir Algo importante Me temo Que lo suyo Es un error Yo estoy Desde hace tiempo Sin amor Y el último Como que tuve Fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta el error Que no se fuera Y que su adiós Dejó a mi corazón Sin ti Maduera Que a mis pepor ahí De van en van Llorando Sin poderme la olvidar Gastándome la piel En recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí De van en van Llorando Llorando Sin poderme la olvidar Gastándome la piel Gastándome la piel En recordar Su juramento Perdón 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 No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento Contrariarla Pero yo No la recuerdo En tus ojos Habladores Pude ver Otros amores Mientras yo Callaba Y por tus besos Sin entrega Se me hizo El alma Piedra Mientras yo Callaba Tu cuerpo Como hielo Congeló Todo mi anhelo Mientras yo Callaba Porque mi universo Aún estaba En ti La distancia Fue creciendo Y nuestro amor Disminuyendo Sin esperanza Nuestra cama En un desierto Donde yo Soñé Despierto Que aún Me amabas Y un océano De noches Fue ahogando Mis reproches Mientras yo Callaba Hasta que mi universo Dejó de estar En ti Tú Insaciable Amante Tú Me crees Más que nadie Tú Y no eres Lo único En el mundo Ya me canse De callar Tú Insaciable Amante Tú De ahora en adelante No serás Lo único En el mundo Ya me canse De callar El amor Con amor Y el dolor Con dolor Se pagan Si algún día Vuelvo a verte Ojalá Que seas fuerte Si tu suerte Cambia Estuve tan enamorado Y tan equivocado Mientras Yo callaba Hasta que mi universo Dejó de estar En ti Tú Insaciable Amante Amante Tú Te crees Más que nadie Tú Y no eres Lo único En el mundo Ya me canse De callar Tú Insaciable Amante Tú De ahora en adelante Tú No serás Lo único En el mundo Ya me canse De callar Ya me canse Insaciable Amante Tú Te crees Más que nadie Tú Y no eres Lo único En el mundo Ya me canse De callar Tú Insaciable Amante Ya lo pasado Pasado No me interesa No me interesa Ya me sufrí Y lloré Todo quedó En el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo hiciste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y con tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Y a todo el pasado Ya le dije algo Quiero a mí Soy feliz Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Un aplauso Para el amor Que a mí Que a mí ha llegado Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y con tu amor Y con tu amor Y con tu amor Vivo enamorado Y me he enamorado Y me he enamorado Qué feliz estoy Ya olvidé 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 Ya lo olvidé Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Y creeré que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque el sentimiento es humo Porque el sentimiento es humo El amor acaba El amor acaba Porque se vuelven cadenas Y creeré que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque gritas tiene el alma Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba Besadas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas así a tiempo Amor ten mucho cuidado Amor que te dolerá Tú no debes quererme, yo soy pecado Hay días en mi pasado que volverán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volcán Porque tú volcán Yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y a hacer tu mi medicina para olvidar. Hiciste que los días se hicieran noches, a veces era tu cuerpo, a veces era algo más. Y yo era el pobre hombre, pero a tu lado, sentí el que era afortunado, como el que más. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volaste de mi lado, porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui tornado, soy un volcán apagado. Yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui tornado. Bueno, ya conoces mis defectos, si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello. Que te vas a deshacer de mí No, no digas nada, lo comprendo Que temes que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho Ten cuidado Que un hombre que ha sido como yo Acaba por volver a su pasado No, no puedo responder amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he rodado de acá para allá Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no pagarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Yo he rodado de acá para allá Fui de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú no llorarás Por lo que fue mi vida Del maestro Roberto Cantoral El triste Que triste Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondidina emigrón Presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Los mares De las playas se van Se pillen Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Qué de mi vida será Sin el océano Solo de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero Saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia De este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Y que siempre Estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Hoy quiero Saborear mi dolor Saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia Este amor se escribió para la eternidad Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Muchísimas gracias, señoras y señores, de todo el corazón Que Dios los bendiga y hasta pronto Muchísimas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.